hola muchachos cómo están y bienvenidos el día de hoy vamos a continuar con las últimas misiones de Team Rocket vamos a ir de largo las dos tres y cuatro y cinco y vamos a finalizar convenciendo a Giovanni básicamente es eso si el vídeo será corto unos cinco minutos no se olviden dejar su like y disfrutar el vídeo y utilizar más que todo para Giovanni un men meta un tipo lucha y un tiranita con un antiaéreo y roca afilada vean ahora hasta el final no se preocupen está en buena calidad ah 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 ¡Gracias! 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 ya está completo lo de giovanni esperamos hasta el siguiente mes que el legendario nos traerán seguro serán muy entre sus zapas me gustaría saber qué estrategia utilizaste para vencer a giovanni si es que te salió un buen articuno o tal vez fue shiny que pokemon utilizaste ya que bueno yo utilicé esto hacia aquí porque bueno en el momento no tuve digamos el conocimiento de que iba a utilizar así que me fui de frente bueno y se me apaga la batería y eso es todo muchachos listo gracias solo denjen un like suscribanse si les ha gustado y tengan un excelente día hasta luego y y y y y y y y Gracias por ver el video.